hola familia amigos buscadores de propiedades qué tal cómo están espero que bien mi nombre es juan carlos flores de el salvador compra venta de propiedades y hoy día te traemos a mostrar una hermosa propiedad que está ubicada en el departamento de santa ana exactamente en chalchuapa esta propiedad está muy cerca de la ciudad de chalchuapa a cinco minutos prácticamente y está a dos minutos de ciudad real qué quiere decir eso en ciudad real hay clínicas hospitales supermercados gasolineras esta propiedad está bien ubicada yo te invito a que te quedes a ver los detalles de esta propiedad y si estás interesados te comuniques con el dueño yo estaré dejando el número del dueño para que te pongas en contacto con él y puedas ir a ver esta hermosa propiedad bueno familia lo prometido es deuda y aquí está esta hermosa propiedad esta propiedad cuenta con dos habitaciones y una futura habitación que se puede convertir ya que cuenta con esta hermosa terraza que tiene el mismo tamaño quizás un poquito más grande que una habitación y la puedas convertir en tercera habitación cuenta con una hermosa cocina al aire libre y con árbol frutal varios árboles frutales y una hermosa piscina yo te invito a que si estás interesados te comuniques rapidito porque esta propiedad tiene mucho potencial yo sé que muchos andan buscando este tipo de propiedades en la ciudad de santa ana bueno familia sin más que decir y mucho por hacer comencemos hola buenas aquí vamos a mostrarles esta propiedad de es una quinta aquí en chachuapa santa ana esta sería la la entrada principal o sea el frente de la casa estamos a 20 metros de la carretera a cinco minutos de chachuapa vamos a entrar vamos a entrar vamos a entrar esto sería la la cochera para un carro pero al querer se le hace un una rampa y se puede meter un segundo carro para más adentro su piscina patio amplio estamos entrando dentro de la casa que no se ve pero ahí está aquí estamos entrando esta es parte del patio estamos entrando dentro de la casa de la casa la cocina está prácticamente al aire libre esta es la cocina completa con su desayunador eso es lo que lo hace una quinta la cocina completa esta parte esta parte allá tengo el sistema de de la bomba de agua tiene agua caliente para la segunda planta esta es una pequeña bodega eso es parte del patio bueno aquí volvemos a entrar a la casa la entrada la entrada esta área de aquí sería el comedor yo ahorita lo tengo convertido como en un minibar esta es la sala la lavandería aquí está aquí está en un minibar un minibar pero ya está aquí está un baño social con un minibar boîte Esta área de aquí es la lavandería, es la lavandería. Aquí vamos para arriba a ver los dormitorios, esta es la escalera. Un diseño flotante le llaman, es una idea americana. Este sería el cuarto de la visita, este es un cuarto sencillo, no tiene baño, el baño sería el social, el que está abajo. Esta es la terraza amplia, tiene las medidas de un cuarto, por si alguien la quiere convertir en cuarto, fácil, solo se cierra el frente, se levanta el techo y ya se convierte en un dormitorio o en un gimnasio o en oficina. Aquí estamos entrando, dormitorio principal. Un poco de desorden pero es normal para un soltero. Tiene closet amplio, voy a poner algo de luz, closet amplio. Tiene un montón de ropa, cabe ropa para tres personas. Y este sería el baño, tiene su regadera completo, su tina, su toilet, lavamanos. Bueno familia, vamos con los detalles de esta hermosa propiedad. El terreno mide 10 metros de ancho por 23 de largo, la construcción está hecha en 10 metros por 10 metros y el patio, el hermoso patio está construido en 10 metros por 13. Bueno familia, el precio, vamos con el precio de esta hermosa propiedad, 160 mil dólares negociables. El trato va a ser directo con el dueño, allí yo dejé los números en el video para que se comuniquen con él. Bueno familia, eso es todo por hoy. Saludos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.